Elevado a la categoría de icono del salvamento de migrantes en aguas del Mediterráneo, el Aquarius paralizado desde hace medio año por trabas estatales ha encontrado un relevo en el Ocean Viking que este viernes zarpa desde Marsella para proseguir con la labor humanitaria de su antecesor. Más espacioso, dinámico y mejor adaptado a esas labores, el nuevo instrumento de rescate puesto en marcha por Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo tiene un desafío aún más complejo que su hermano mayor, encontrar embarcaciones a la deriva sin contar con el apoyo de los estados que han decidido no cooperar. A pesar de esto, las ONGs no se resignan al goteo incesante de catástrofes en el Mediterráneo y para ello, como explica Marc Carbonell, uno de los miembros del equipo de rescate de SOS Mediterráneas se han hecho con un barco mejorado para su misión humanitaria. Principalmente el Ocean Viking es un poco más alto, por lo que ganamos visibilidad a la hora de cuando realizamos nuestras guardias. Después también la capacidad de almacenamiento de las lanchas de rescate. En el acuario teníamos tres lanchas de rescate, dos rips y una pequeñita. Aquí tenemos la capacidad de almacenar tres lanchas de rescate en grúas de rápido desplazamiento al agua. El desafío del Ocean Viking será incluso superior al del acuario, ya que la misión de aquel barco acabó por romper el consenso entre los estados europeos sobre su trabajo en particular por la presión del gobierno italiano. Eso se tradujo esencialmente en el cierre del centro de control que había en Roma que aglutinaba todas las informaciones sobre embarcaciones a la deriva en el Mediterráneo central y que las compartía con cualquier barco que pudiera acudir a su rescate, incluido el Aquarius. A partir de ese momento el barco de las ONG se convirtió casi en un enemigo con declaraciones de responsables gubernamentales acusándole de cooperar con las redes de tráfico de migrantes.